Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de fragilidad ósea. La fragilidad ósea, pues, es una condición caracterizada por el debilitamiento de los huesos. ¿Sí? Se debilitan bastante los huesos, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Incluso con mínimos traumas, o sea, golpes leves o caídas, no aparatosas. De todas maneras, hay fragilidad ósea y por lo tanto se fractura, se rompe el hueso. Es más común en personas mayores. Claro, también puede afectar a personas más jóvenes en ciertas condiciones. Bien, hay que ver las causas, causas generales, antes de entrar en detalle. Puede ser por osteoporosis. Esa es la causa principal de la fragilidad ósea. En esta condición, los huesos pierden densidad y masa. Se vuelven porosos, se vuelven frágiles. También otra causa importante es el paso de la edad. Con la edad, el cuerpo pierde la elasticidad de reponer los minerales óseos. Tan eficientemente como era antes, ¿verdad? Lo que conduce a una debilidad estructural de los huesos. Igual, se vuelven frágiles por el paso del tiempo. Tiene que ver también por el déficit de nutrientes. Que a la persona, pues le falte calcio, que le falte vitamina D y otros minerales. Eso afecta la fortaleza ósea. El sedentarismo, mire usted, la falta de ejercicio. Bueno, no tienen que ser de alta resistencia, puede ser caminar. Es todo, ¿no? De lo contrario, si no hacemos ejercicio, pues perdemos masa ósea. Simplemente hay que mantenerse el movimiento. Aunque también pueden ser trastornos hormonales. Hay desequilibrios hormonales que se presentan en la etapa de la menopausia. O bien en el hipertiroidismo. Sí, es hipertiroidismo. O trastornos paratiloideos. Eso debilita los huesos cuando hay problemas hormonales. También adquiere los síntomas principales para atajar el padecimiento. Cuando venga recién apareciendo. Hay dolor óseo, ¿eh? Tome en cuenta esto. Duelen los huesos. Y eso se manifiesta especialmente en la columna, en las caderas y también en las muñecas. Ahí podemos detectar principalmente el dolor. En la columna no se le olvida. En las caderas o bien puede ser en las muñecas. Hay fracturas frecuentes, tristemente, ¿no? Entrarse así no es muy conveniente. Pero hay fracturas, sobre todo, de la muñeca, de la cadera, de la columna vertebral. Pues ahí es donde sentimos el dolor. Ahí es más común que haya fractura. Y les decía yo que pueden ser golpes menores. O bien pueden ser caídas leves, ¿no? No aparatosas, pero de todas maneras, como están frágiles los huesos, pues sucede que se rompen. También la postura encorvada. La fragilidad en los huesos de la columna puede llevar a un encorvamiento. O sea, progresivo. Eso le conoce como sifosis. O sea, la joroba de la viuda que decimos, ¿no? Hay una pérdida de estatura. Con el tiempo, las vértulas pueden colapsar debido a la fragilidad, lo que reduce la altura de la persona. Sí, mide menos. Habrá que analizar los factores de riesgo también. Los principales. La edad avanzada. Decíamos que las personas mayores son las más propensas a la fragilidad ósea. Tristemente, el sexo femenino también es un factor de riesgo. Porque las mujeres, especialmente por esto, ¿no? Que después de la menopausia tienen un mayor riesgo de osteoporosis. Un mayor riesgo de fragilidad ósea. Bueno, esto se debe, sabemos, a la disminución de los estrógenos. También tiene que ver con la historia familiar. Tener familiares con osteoporosis o fracturas recurrentes incrementaría nosotros el riesgo. Los hábitos poco saludables. El fumar. El consumo excesivo de alcohol. Una dieta pobre en calcio. También una dieta pobre en vitamina D. Esos son factores de riesgo muy significativos. Bueno, vamos al detalle. La fragilidad ósea se va a manifestar a través de una serie de síntomas y signos. Que nos van a reflejar el debilitamiento estructural de los huesos. Varía en gravedad. Pero suelen estar asociados con un mayor riesgo de fracturas y de dolor óseo. Veamos. Cuando hablamos de dolor óseo o dolor articular. Ese es un síntoma frecuente, el dolor localizado. Especialmente en áreas como la espalda baja, las caderas, las muñecas. Que son las propensas a fracturas. Entonces, el dolor puede ser leve al principio, pero empeora con el tiempo. También mencionamos las fracturas recurrentes. Las personas con fragilidad ósea, que es el tema, son más propensas a sufrir fracturas, incluso caídas. Leves impactos mínimos. Que normalmente, pues, en otras personas no causarían daño. Pero sí, las fracturas de la muñeca, la cadera y las vértebras en la persona con fragilidad ósea son comunes. Hay dolor en la columna, lo decíamos, ¿no? Si las vértebras están debilitadas, es común sentir dolor en la columna vertebral, especialmente en la región lumbar. O sea, parte baja de la espalda. En algunos casos puede haber colapso de las vértebras, lo que genera dolor agudo. Se disminuye la movilidad. Ese dolor constante o las fracturas pueden reducir la capacidad para moverse libremente. Y sí, es especialmente evidente en la cadera, las rodillas. Ahí donde la debilidad ósea puede limitar la movilidad. Veamos algunos signos. Estos fueron síntomas. Vamos a ver los signos. Postura encorvada. Ese es un signo visible de fragilidad ósea. La postura encorvada, especialmente en personas mayores. ¿Por qué ocurre? Porque hay debilitamiento de las vértebras. Y es posible la compresión vertebral. Está con compresión vertebral de la persona. Y eso resulta en una sifosis. En otras palabras, una joroba. También mencionamos la pérdida de estatura con el tiempo. Las personas con fragilidad ósea pueden notar que han perdido altura. Eso ocurre debido al colapso de las vértebras. Por su debilidad y falta de densidad, se adelgazan. Hay fracturas espontáneas con traumatismos menores. Aquí puntualizamos nuevamente. Ese es un signo clave de la fragilidad ósea. La fractura de huesos. Sí, con golpes leves o con caídas. Aunque no sea de gran altura. Incluso la persona necesita caerse. Incluso al hacer movimientos un poco bruscos, pues ya está la fractura. Y esto nos está indicando una baja densidad mineral ósea. La cicatrización se vuelve lenta en las personas con fragilidad ósea. El proceso de recuperación de fracturas o lesiones óseas puede ser más lento de lo habitual. Se eleve la menor capacidad de hueso para regenerarse adecuadamente. Otros signos pudieran ser la rigidez en las articulaciones. Claro, no es un signo directo de fragilidad ósea. La rigidez en las articulaciones puede estar presente. Especialmente si el dolor limita el movimiento. Y también limita la actividad física. La persona experimenta una sensación de debilidad general. Sí, las personas con fragilidad ósea pueden experimentar una sensación general de debilidad. Especialmente en las piernas y en la espalda. Y esto les afecta su capacidad para realizar actividades diarias como caminar o para levantar algún objeto. La persona también experimenta dolores nocturnos. Es que el dolor óseo puede intensificarse durante la noche. Le afecta a la persona al descanso. Le puede provocar insomnio o incluso dificultades para conciliar el sueño. La persona se la pasa con fatiga crónica. Se eleve a la debilidad de los huesos y al dolor continuo. Es común que la persona sienta fatiga o cansancio crónico. La falta de movilidad y la lucha constante con el dolor puede drenar la energía. O sea, se le agote la energía. Presenta a la persona también espasmos musculares en algunos casos. La fragilidad ósea puede estar acompañada de espasmos o calabres musculares. Especialmente en la espalda y las piernas. Esto puede deberse a la tensión sobre los músculos que compensan la debilidad de los huesos. Más signos, claro. Vamos a mencionar los signos adicionales de la fragilidad ósea. Cambios en la forma del cuerpo. Porque además de la postura encorvada, los hombres pueden parecer más caídos. Y la cintura puede volverse más estrecha debido al colapso vertebral. Estos cambios pueden hacer que la ropa ya no le ajuste de la misma manera. O hay deformidades óseas visibles en casos graves. Las deformidades óseas pueden hacerse evidentes en los dedos, las muñecas, los tobillos. Es ahí donde los huesos están más debilitados y se vuelven más frágiles, más delgados. Hay hematomas frecuentes, ¿no? Lo que llamamos moretones. Las personas con fragilidad ósea también pueden desarrollar hematomas, decimos los moretones, con facilidad. O sea, pueden desarrollar hematomas o moretones con facilidad. Especialmente si sufren caídas o golpes menores que no solo les causan fracturas, sino que también lesiones en los tejidos blandos cercanos. Se presenta dolor irradiado. El dolor de la fragilidad ósea puede irradiarse hacia otras áreas del cuerpo. Por ejemplo, el dolor en la espalda baja, debido a vértebras debilitadas, puede irradiarse hacia las caderas o las piernas. Eso provoca malestar en otras partes del cuerpo. Hay reducción del rango de movimiento. Con el tiempo, la capacidad de moverse libremente puede reducirse significativamente debido al dolor o a las fracturas frecuentes. Esto incluye dificultad para estirarse, para girar o agacharse sin sentir el dolor. Tiene un balance o equilibrio deficiente. Las personas con fragilidad ósea pueden experimentar problemas de equilibrio. Eso aumenta el riesgo de caídas. Esto puede deberse tanto al dolor como a la debilidad muscular, que va acompañando a la condición ósea, a la situación. Puede haber una compresión nerviosa. En casos donde las vértebras se colapsan o el espacio entre los huesos se reduce, los nervios pueden comprimirse, lo que va a provocar un dolor agudo, hormigueo, entumecimiento, especialmente en las extremidades. Muy importante considerar todo esto, ¿no? Estamos platicando, no se lo olvide, de la fragilidad ósea. La fragilidad ósea puede referirse coloquialmente con varias expresiones para comprender mejor el tema. Huesos débiles, huesos frágiles, huesos quebradizos. Osteoporosis, aunque es un término más técnico, a veces se usa de forma coloquial. Huesos que se rompen fácil, huesos suaves, huesos en mal estado, huesos que no aguantan, huesos flojos. Osteoporosis sería el equivalente para comprender mejor la intitulación de fragilidad ósea de nuestro tema. Hay causas, por supuesto, causas que ya mencionamos algunas de la fragilidad ósea o huesos quebradizos. Son una gran variedad de factores que afectan la densidad y la fortaleza de los huesos. Osteoporosis, lo mencionamos, es la causa más común de fragilidad ósea. La deficiencia de minerales como el calcio y la vitamina D. También puede haber enfermedades metabólicas óseas que tienen que ver con problemas hormonales. Puede haber enfermedades endocrinas, hipotiroidismo, es un ejemplo. Tiene que ver con los medicamentos y también el uso prolongado de corticosteroides, ciertos anticonvulsivos y el tratamiento de quimioterapia, pues puede reducir la densidad ósea. Las enfermedades crónicas, condiciones como la artritis reumatoide o algunas enfermedades renales pueden interferir con la salud ósea. La edad avanzada, el sedentarismo, que la falta de actividad física, al no ejercer peso sobre los huesos, se debilita su estructura. Fumar, el consumo excesivo de alcohol, son hábitos no productivos, no provechos que afectan negativamente la absorción. Ahí es donde está la afectación de que no se absorben nutrientes esenciales y por lo tanto hay deterioro de la salud ósea. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la fragilidad ósea, huesos débiles, huesos porosos, huesos sin resistencia, lo mismo. Y las causas puede ser una menopausia, ¿verdad?, en las mujercitas, porque hay disminución de estrógenos. Sí, porque después de la menopausia se acelera la pérdida de densidad ósea. Eso las puede llevar a una osteoporosis, pero bueno, se puede resolver. También se debe a una baja ingesta de proteínas. Una dieta deficiente en proteínas también puede debilitar los huesos. Sí, las proteínas son necesarias para la reparación y el mantenimiento óseo que requieren. La persona puede llegar a padecer enfermedades intestinales, es otro factor más. Trastornos como la enfermedad celíaca, que no come trigo a la gente porque le hace daño. La enfermedad de Crohn, inflamación muy severa en el intestino, o la colitis ulcerosa. Cuando se tienen estos padecimientos gastrointestinales, eso afecta bastante la absorción de nutrientes esenciales. O sea, no se absorbe calcio ni vitamina D. Y entonces, como consecuencia, se está contribuyendo a la fragilidad ósea cuando se detiene ese tipo de problemas digestivos y resolver. Hablábamos de los problemas hormonales. El síndrome de Cushing, o sea, el exceso de cortisol en el cuerpo puede debilitar los huevos con el tiempo. Sí, hay que regularse hormonalmente. En la fórmula hay que agregar un regulador hormonal. Algunos presentamos, quizá, quizá hay, bajos niveles de testosterona en los hombres. Niveles bajos de testosterona puede contribuir a la pérdida de densidad ósea, claro. Necesitamos plantas hormonogénicas, o sea, que generen la estimulación para que se regulen, se completen los niveles hormonales en hombre o mujer. A veces hay deficiencia de magnesio, pero no, plantas mineralizantes se requieren, ¿no? No solamente el magnesio. Pero bueno, el magnesio es el mineral esencial para el metabolismo del calcio. Entonces, tengo calcio, no tengo magnesio, esta deficiencia puede debilitar mis huesos. También la exposición a ciertos metales pesados. La exposición prolongada a metales como el plomo, el cadmio, sí afecta negativamente la salud ósea. Bueno, la persona puede decir, ¿cómo plomo si yo no trabajo en ningún lugar donde se maneje plomo? En el ambiente, ¿no? En las gasolinas, sí, ¿no? Aunque se dice que no tengan plomo, es una regulación no severa. Que aunque tengan poquito, le ponen o tienen autorizado decir que no tiene, pero sí tiene algo. Y eso nos afecta porque si vivimos en zonas urbanas, imagínense cuánto plomo hay en el ambiente. También el estrés crónico, eso aumenta la pérdida de masa ósea con el tiempo. ¿A qué se debe? A la producción excesiva de cortisol. Que se debe, claro, esta producción excesiva de cortisol al estrés. También cuando gente joven principalmente padece de anorexia nerviosa, lo que se llaman trastornos alimentarios, porque se desnutre a la persona severamente. Afecta sus huesos. Esto es especialmente en gente adolescente y mujeres jóvenes que les da por este tipo de trastornos alimentarios que si no lo atienden, pues sí los huesitos se van fragilizando. Se vuelven quebradizos. Todo esto es importante. Bueno, también es importante que está con nosotros Sinue, asesor hervulario, con muchos años de experiencia, más de 20. Experiencia en medicina tradicional es especializada en formulación de remedios magistrales. Su conocimiento abarca una amplia gama de plantas medicinales y también en sus aplicaciones terapéuticas. Maneja un enfoque integral. Ayuda a sus pacientes a restaurar su bienestar. ¿A través de qué? De soluciones naturales y personalizadas. Está con nosotros. Nos comenta. Adelante. Bienvenido. Agradezco la invitación, maestro. Y bien, ya que estamos tocando el tema de fragilidad ósea, me encantaría platicar acerca del bambú chino. El bambú chino no solo es una planta majestuosa y resistente, que goza de gran admiración por ser una planta fuerte, pero a la vez flexible, que puede sortear, no sé, el peso de la nieve, la fuerza de los vientos y al final permanecer erguida, derecha, imponente. Así debería de ser también el cuerpo humano, que después de tantos años de trabajo y de ejercicio, continúe erguido, que no se encorve, que no se debilite, porque hay personas que incluso reducen de estatura. La postura es incorrecta, la persona se nota decaída, con dolor articular, problemas para moverse. Le invito entonces a tomar el ejemplo del bambú chino, principalmente a aprovechar sus grandes beneficios para los huesos, porque el bambú es fuerte gracias a su gran cantidad de minerales y nutrientes, que le aportan esa resistencia, ese porte. Entonces hagamos uso de esa fuente natural de salud para huesos y articulaciones. El bambú chino es rico en sílice, un mineral esencial para la salud de los huesos y la regeneración de articulaciones, que ayuda a mantener huesos fuertes y a mejorar la elasticidad y movimiento articular, mejorando bastante la actividad de tedones y ligamentos también, y nutriendo al hueso mismo. Aporta mucho calcio, alivia el dolor, elimina inflamación y desgaste. Ideal para quienes desean prevenir o atender problemas articulares. Debido al aporte de minerales como el calcio, el sílice, fósforo, potasio, entre muchos otros minerales que contiene, bueno, fortalece todo el sistema musculoesquelético. Porque notamos que la fragilidad ósea comúnmente se acompaña con debilidad muscular, con rigidez articular, falta de nutrientes y un desgaste acelerado. Viene todo el paquete junto. Afortunadamente, el bambú chino cuenta con nutrientes, con fitocompuestos, con antioxidantes, que van a coadyuvar en todo ese paquete de síntomas y signos que nos demuestran ya una debilidad en los huesos. Por ejemplo, hablando de desgaste, como lo escuchamos frecuentemente, el desgaste de cartílago, que ya no le permite caminar, subir o bajar escaleras, o dar un paso simplemente. Se presenta dolor intenso al apoyar el pie y mucha inflamación que nos incapacita. Entonces, tenemos que consumir bambú chino, porque estimula la fabricación de colágeno y estructuras para amortiguar el movimiento, es decir, regenerar el cartílago. Claro, también favorece a la musculatura, tendones, ligamentos, y como un buen efecto secundario, fíjese, mejora bastante la calidad de la piel, que también necesita colágeno. Necesitamos colágeno para la vista, necesitamos colágeno para el cabello. De hecho, favorece mucho el crecimiento del cabello, evita su caída, también evita las uñas frágiles. No solo se va a sentir mucho mejor, sino que ahora también su apariencia, ¿verdad?, va a mejorar bastante. Hablando de articulaciones, bueno, es un analgésico poderoso. La persona que pasa los días con dolor, bueno, puede utilizar bambú chino para reducir ese dolor, y por supuesto, quitar la inflamación, que es lo más importante, para que también la articulación se mantenga en su sitio, porque en casos como artritis, la articulación llega a dislocarse, a desviarse. Hay que tomar bambú chino, porque así como son sus tallos rectos, así vamos nosotros a tener la articulación, la columna, el cuerpo, que sea erguido, que sea fuerte. Además, es un antioxidante que combate el envejecimiento. Si usted ya tiene una enfermedad crónica, sabemos que esas enfermedades van envejeciendo, van oxidando el cuerpo de manera acelerada. Tenemos que hacerle la lucha, el contrapeso, utilizando bambú chino, en este caso, que contiene muchos antioxidantes. En verdad, el bambú chino es una joya de la naturaleza. No solo nos ofrece protección contra el desgaste físico y envejecimiento, también mejora la calidad de vida desde adentro, desde la raíz, fortaleciendo no solamente huesos, articulaciones, también la piel. Excelente aliado para el corazón, sobre todo para la persona hipertensa. Excelente aliado para la persona que constantemente sufre de gastritis, de colitis. Es excelente para corregir digestiones lentas y pesadas. Podemos incorporar este regalo de la naturaleza en la rutina diaria para transformar en bienestar, ¿verdad? Un bienestar natural, poderoso, que nos dé energía, que nos dé vitalidad, utilizando bambú chino para revitalizar la salud de huesos, músculos y todo ese sistema que soporta nuestro cuerpo y que nos debe llevar al final, pero así, erguidos, con fuerza, utilizando bambú chino. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, no se le olvide que cuando solicite su fórmula, también proporcione a usted, de favor, un correo electrónico, porque una vez que ya se lavó la fórmula, hay que mandársela a ese correo electrónico que usted va a indicar, para que no haya tardanza. Así es rápido. Bien, por otro lado, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, fórmula del día, que colocamos en nuestra página. Así, cuando usted visite nuestra página y va a encontrar las fórmulas que requiera, que necesite, puede enviarle a un amigo alguna que vea usted que le hace falta, o bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas para usted y para los suyos y le llegan directamente hasta las puertas de su hogar. La ventaja es que no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío, así que sí es muy conveniente. Ahora, la página para que usted la visite, vamos tomando nota, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas por Spotify, puede escuchar nuestros programas también por iVoox, con La Voz del Ángel de Tu Salud, no se le olvide La Voz del Ángel de Tu Salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet, puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o por Facebook con El Ángel de Tu Salud México, El Ángel de Tu Salud México. Puede ver los videos en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX, El Ángel de Tu Salud MX. Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria, Ciudad de México, Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, en el número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles de metro y de argumento revolución. El teléfono lo anotamos para más informes, 55-5703-0943, 55-5703-0943. También usted puede llamar a la línea de ayuda herbolaria para solicitar vía telefónica sus formulaciones. El número que hay que marcar para la línea de ayuda herbolaria es cuando uno no puede salir de casa, entonces marca este número, 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, domicilio de tienda en el Zahualcoyotl, Estado de México. Zahualcoyotl, Estado de México. La dirección de la tienda es calle Glorita de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el número 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, hecha en el Estado de México, Tlalnepantla, Estado de México. Dirección es en calle Azahualcoyotlán, 2-24, subiendo primer piso, Tlalnepantla. A media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Orrera. El teléfono es 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio, también es el Estado de México. Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. La dirección es Mariana Escobedo, número 209. Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto. Que es de espaldas de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Y el número telefónico para informes 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. Son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que es para los huesos frágiles. Así es el tema, si se llama fragilidad ósea, o bien huesos quebradizos. Sí, menciono los signos y síntomas, para que haya mejor comprensión del padecimiento. Debilitamiento en la estructura ósea, que aumenta el riesgo de fracturas, incluso con golpes menores, caídas leves. Dolor en áreas como la espalda, caderas y muñecas, especialmente tras esfuerzos o movimientos simples. Las fracturas ocurren con frecuencia, a menudo sin necesidad de un golpe fuerte. Y son más comunes en las vértebras, en las muñecas y en las caderas. Dolor crónico continuo en los huesos, que puede ser más intenso en la noche. Hay pérdidas de altura. Y es común que los huesos no cicatricen adecuadamente. Ese es el padecimiento. Vamos ahora a elaborar la fórmula, primero con plantas. Vamos anotando las plantas. Bambú chino, mirra lágrima, magnolia japonesa, herba ceniza, capitaneja anaranjada, rosa de china. Menciono de nuevo. Bambú chino, mirra lágrima, magnolia japonesa, herba ceniza, capitaneja anaranjada, rosa de china. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla tomamos una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora a elaborar la fórmula, pero con suplementos o con cápsulas. Anotamos centaura, probióticos con vitamina B6, cartílago de tiburón, histidina con calcio orgánico. Otra vez, centaura, probióticos con vitamina B6, cartílago de tiburón, histidina con calcio orgánico. Bien, una de cada una, de estas cápsulas, antes de cada alimento. Agregamos el suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, y también del sistema inmune. El eríste que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3. Calcio de coral, ortiga y vitamina D3, con clave 18-11. Clave 18-11. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos al día. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse, y otro antes de acostarse, y se toma diariamente. Diariamente la vamos a tomar. Claro, podemos nosotros, aparte de la fórmula, está completa. También es importante prevenir, ¿no? Entonces, para esto, algunas recomendaciones que hay que implementar. Hay que mantener una dieta equilibrada. Claro, si se puede consumir alimentos ricos en calcio, puede ser brócoli, almendras, tofu, y también hay que tomar vitamina D. Ese está presente en pescados, en huevos y alimentos fortificados. Estos dos son esenciales. El calcio y la vitamina D. Se tienen que incluir proteínas en la dieta. O sea, carnes que le llamamos magras, o sea, que no tienen grasa. Las nueces también. Esto es para apoyar la formación y reparación ósea. Hay que evitar los excesos. Por ejemplo, el exceso de sal, y de azúcares refinados, refrescos. Mucha azúcar, más los que están oscuros, o sea, negros, tienen mucha mayor cantidad, y eso contribuye a la pérdida de calcio en los huesos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman, ya vía telefónica, iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy Guadalupe Espinosa Martínez. Bien, Guadalupe, adelante, te escucho. Mire, doctor, ya tengo muchos años que me resbalé de unos escalones del piso de arriba, me vine sentada hasta caer abajo, ya llegando al plan, al otro piso. Sí, comprendo. Entonces se me abrieron dos canutos del espinazo, se me lastimó la columna, caminaba yo y como que me rozaba el hueso, pero gracias a Dios yo vivía en Manzanillo, y llegaron las camas de cerajén de rodillo. Entonces allí estuve yendo a esas terapias, y como que se me cerraron los dos canutos del espinazo, la columna se me mejoró un poco, pero ya ahora lo que yo sufro es como el golpe, doctor. Yo me siento, y como que si la carne se me a levantar así me lastima. Me paro, igualmente, como me da, me da este de aquí, que me lastima para pararme también. Se desgastó la rodilla derecha, y ya después, este, la, esta rodilla, tuve el desgaste del líquido, se me regó, ya también tengo desgaste, y es la que me afecta más ahorita. Sí. Me pusieron tres inyecciones, pero la verdad es como que si se me lastimó más, me duele mucho, tengo inflamado, y para caminar me lastima la rodilla hasta el tobillo, como que si lo tuviera yo abierto, descompuesto. Sí. Y este, tengo este, se me va el sueño. Sí. Se me cae mucho mi cabello. Sí. Tengo diabetes. Sí. No, no la elevo muy alta. Y no tomo el medicamento, sí se me eleva por lo que como, ¿verdad? A 200 o 150. Pero si estoy así al nivel, va este bien la diabetes. Sí. Pero este, también quería un, este, oí que usted dice que hay una planta, este, la tronadora, que es para la diabetes. Sí. También, tú vas a hacer una fórmula, abarcando todo lo que tienes, voy a hacer una fórmula general. Ah, para abarcar todo a la vez. Eso es lo que me preocupa mucho, doctor. Bueno. Yo creo que los nervios es lo que me hace, que no puedo dormir. Bueno, también voy a, que me da mucho el sueño. Voy a agregar también esa, esa planta que me dice, la tronadora, en tu fórmula. Entonces, bueno, ya con eso te hago tu fórmula, mira. ¿Qué ocupas? Ocupamos sañate, pavo de arco, tronadora también, retamón, agregamos retamón, agregamos chaya, y agregamos té a musgo. Bueno, vamos a mencionar de nuevo la fórmula. Es lo siguiente, sañate, pavo de arco, tronadora, retamón, chaya, té a musgo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora sí, suplementos, chlorela, encina de mar, tamarindo malabar, agar agar, con tirosina. Menciono otra vez, chlorela, encina de mar, tamarindo malabar, agar agar, con tirosina. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Fernanda Márez, doctor Rodrigo. Sí, adelante Fernanda, te escucho, con gusto. Adelante, dime. Felicidades, por ese gran programa que tiene, no me lo pierdo. Qué amable eres, me alegra mucho que nos escuches. ¿Qué tienes? Dime. Mire, la fórmula es para mi mamá. Bueno, entonces dame los datos de tu mamá, ¿qué edad tiene ella? Sí, mi mamá tiene 86 años. 86 años, sí. 33 kilos. 33 kilos, sí. Ajá, y mi uno 32. Sí, ¿qué le sucede? Pues, mi mamá detectaron, hace cuatro meses le detectaron demencia frototemporal, después de uno de los estudios que le hicieron en el IMSS, y le hicieron una tomografía para confirmar qué tipo de demencia era. Sí. Pero mi mamá hace más de un año empezó a tener cambios en su comportamiento, como miedo, dolor de estómago, lo que le llaman latido en la boca del estómago. Sí. Y empezó con delirios, como decir que le querían hacer daño, que le querían matar. Sí. Y se me escapaba de mi casa y se ponía agresiva, muy violenta. Sí. Y empezó a perder el habla, porque ya no se entienden mucho las palabras. Sí. Después la medicaron ahí en el IMSS, le empezaron a dar la olanzapina y la amnistazapina. Sí. Y eso ocasionó que le diera como ansiedad, y como por estar comiendo mucho, y de repente perdió el apetito, y otra vez empezó a comer otra vez, compulsivamente. Y estaba por comprarle la fórmula que vio usted de la demencia cronotemporal, pero ahora le detectaron cáncer de piel por una llaguita que le salió en la oreja. Empezó una resequedad en lo que es la orilla de la oreja, en la parte superior. Sí. Y empezó a comerle la llaguita esa. Entonces, no le han hecho estudios, nomás así a simple vista le dijeron que era cáncer de piel, y que tenía un tumor, aunque no se le mira ninguna bola, pero se le mira así como que le está comiendo así para adentro. Sí. Entonces, y pues eso es lo que me preocupa. Bueno, le hacemos una fórmula entonces. No le pueden hacer nada a medición por su edad y todo eso. Bueno, pero hacemos una fórmula para ella, para que se recupere pronto. Verás que sí, tenemos éxito. Bueno, vamos entonces a tomar nota de lo siguiente. Necesitamos, veamos, té otomí, luego, zapote blanco hojas. Baraima, bardana mexicana, betabel raíz, fenogreco, ya está completa la fórmula. Entonces fue, otomí, zapote blanco hojas, baraima, bardana, betabel, fenogreco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Que la tome después de cada alimento, después de cada alimento. Vamos con suplementos, hongo linsi, ginseng indio también, espirulina, faciolamina. Fue hongo linsi, ginseng indio, espirulina, faciolamina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, señor, mi nombre es Pedro Rojas Rosales. Bien, don Pedro, adelante, le escucho. Este, la causa de molestarle, quiero que me hiciera a favor de, de elaborar una fórmula. Sí, con gusto. Padezco con frecuencia, este, infecciones urinarias. Sí, ¿qué más? Ese es mi, mi problema. Infecciones constantes urinarias. Lógico que tengo la, la, la próstata inflamada. Sí, próstata también está inflamada. Ajá. Bueno, ¿qué edad tiene usted? 70 años. 70, ¿y cuánto pesa? 85. 85, y su estatura. 1, 67. 1, 67. Sí, con esto nos manejamos. Bien. Entonces, voy a hacer la fórmula. Anotamos, la fórmula es lo siguiente. Es, abedul blanco, calaguala, carricillo también, doradilla, sentinodia, sentinodia, y luego, lentejilla. Pues lo siguiente, abedul blanco, calaguala, carricillo, doradilla, sentinodia, lentejilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Esta se toma como agua de uso. Ahora vamos con las cápsulas que vamos a sugerir. Bueno, sería nada más, Zabal, es muy importante el Zabal. Sigue, Zabal, trébola amarillo también, sangregado, lo agregamos, ortiga con vitamina D3. Voy a mencionar otra vez las cápsulas. Zabal, trébola amarillo, sangregado, ortiga con vitamina D3. De estas cápsulas, pues una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, estamos platicando entonces, importante, de la fragilidad ósea. Bueno, hay que suplementarse con calcio y vitamina D. Hay que evitar caídas, ¿no? Fíjense que a veces hay que hacer modificaciones en el hogar. O sea, hay que evitar que haya un piso resbaloso, ¿no? A veces es una buena inversión cambiar de un piso resbaloso a uno que sea antiderrapante, ¿no? Hay que instalar barras de apoyo en los baños, en los pasillos. El calzado, hay que usarlo antideslizante, o sea, que no sea resbaloso. Y asegurarse que haya buena iluminación, pues para no caerse cuando uno se para en la noche, ¿no? Se resbala, se cae. Entonces, hay que evitar caminar en superficies resbaladizas, mientras estamos recuperando, claro. Hay que mantener una buena postura, es importante. Eso reduce el riesgo de fracturas. Sí, hay que revisarse la postura para evitar la compresión de los huesos, y verán que avanzamos bien, nos recuperamos y nos fortalecemos como debe de ser. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias a Sinue, Sinue, gracias por su participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Henry David Turó. El éxito suele llegar a quienes están demasiado ocupados para buscarlos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud